Mi visión es que haya fuente de ingresos para que mi vecindario progrese, que se levante en lucha. Era muy difícil cuando tuviera un comentario en una radio local diciendo, ¿y qué vas a hacer esa sirviente en el City Hall? Porque esa es lo único que sabe pasar vacío. Y ahí fue donde empezó mi verdadera lucha. We're giving that spray for the rich people, but we don't support the poor people. Bring it up, bring it up. Go faster, mom. Faster, faster. I'm here not only represent the city council. I'm here today represent my community. Workers' community. Work the people vote! 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 This meeting is now adjourned. Work the people vote! Work the people vote! Alguien me dijo a mi un dia que la politica es el arte de negociar. Yo estoy ahí para ser un negocio, pero un negocio justo. Gracias por ver el video.